Me da igual. ¿Me puedes sentar allí? No, Peque, este es nuestro sitio. Pero es que yo quiero irme allí. No, te tienes que quedar aquí conmigo. Pero yo quiero explorar. Papá, mira, la estoy viendo. Bien hecho, Bluey. ¿Eh? Hola. ¡Eh! ¿Qué? Hola. ¡Bingo! ¿Dónde está esta niña? Hola. ¡No puedes encontrar la pena mágica, Chucky! Solo tienes que ser tú mismo. ¿Ser yo mismo? ¡Sí! ¡Sé tú mismo! ¡Sí eres tú mismo! ¡Sí eres tú mismo! ¡Tepille! ¡Tengo que ir al baño! ¡No, baño! ¡Oh, no, hija! No toques la escobilla del váter. Papá, ¿por qué le dice Chuba Duba a Chucky, ¡sé tú mismo? Eh, pues, ya sabes. ¡He acabado! Bingo, tienes que tirar de la cadena. Venga. ¿Y yo soy yo misma? Bueno, son unos monos que cantan canciones, Peque. No le des tantas vueltas. ¡Oh, Bingo! Bueno, yo entiendo lo que significa sé tú mismo y estoy preparada para ver pelis. ¡Oh, no! ¡Una tormenta eléctrica! Papá, me quiero ir ya. Vale, tranquila. Bingo, nos tenemos que ir, ¿eh? ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Dónde te has metido? ¡He encontrado a la piña mágicola! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Buy, ayúdame con tu hermana! ¡Córtale el paso! ¡Es que no puedo ver! ¡Bingo! ¡Ven aquí, bichejo! Perdón, lo siento. Les pido perdón. ¡Deja de correr! ¡Bloy, abre los ojos! Pero es la parte que da miedo. ¡Es más que un mono bajo la lluvia! ¡Bloy, abre los ojos y ayúdame! ¡No puedo hacerlo! ¡No estoy preparada! ¡Sí! Tenía que haberme quedado en los árboles como todos los demás. Pero no te quedaste. ¿Eh? Te fuiste para salvar la aldea. Porque no hay nadie que sea como tú. ¡Ahora vuela, Chanky! ¡Guau! ¡Eh! ¡Guau! ¡Lo ha conseguido! ¡Me pillé! ¡Bien hecho, Bluey! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Oh, papá! ¡Mira! ¡Ya ha pasado la tormenta! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¿Nos podemos quedar? ¿Qué? ¿En serio? Eh... ¡Sí! Vale, nos quedamos. ¡Yo no me quiero quedar! Lo sé, hija, pero es importante para Bluey. ¿Y qué hago yo? ¡Ay, sabes qué, Bingo! ¡Sé tú misma! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior.